Es la voz. Somos el resultado de nuestras experiencias. Descúbrelas en Facetas, voces e historias de personajes que podrás escuchar todos los lunes a la 1 y 30 de la tarde. Por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora se conectan a Facetas. Este programa, como cada lunes, trae a invitados especiales que nos cuentan su historia de vida. En esta oportunidad tenemos a un español historiador, archivista también, que está acá en Colombia porque la Universidad Distrital lo ha invitado a propósito de que el 9 de octubre es el Día Nacional de los Archivos y lo ha invitado a unas actividades que se estén realizando en la universidad porque nuestra universidad distrital tiene el proyecto curricular, archivística y gestión de información digital y él va a ser, digamos, como ese personaje principal por esa trayectoria tan importante que ha tenido. Se trata del señor Ramón Albers y Figueras. Espero que lo haya pronunciado muy bien, Ramón. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, bienvenido a Colombia. ¿Ya había venido? Sí, yo llevo como 20 y pico de años viniendo a Colombia. Desde los años 95, 96. Sí. Con una cierta periodicidad en distintos proyectos. Por tanto, soy ya medio colombian. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué es lo que más le gusta de Colombia? Bueno, en Colombia a mí me gusta todo. Quizá lo que más me guste aún es, sobre todo especialmente, es la ilusión que hay de la gente para hacer cosas, ¿no? Los proyectos, las ganas de aprender, que a veces en Europa aparece la gente que nace un poco ya hastiada de todo y cansada de todo un poco, ¿no? Y el contraste sobre todo, los alumnos, es importante. Que hay un alumnado muy competente, muy preparado, muy ilusionado. Y esto para un docente es muy importante y muy interesante. ¿Siempre viene a Bogotá o conoce otras ciudades del país? Conozco, pues, conozco Cali, conozco Medellín, conozco varias ciudades. Si llegue, excepto Cartagena de Indias, que es mi asignatura pendiente, conozco muchas ciudades. Incluso mi lugar preferido es Providencia, que es un lugar que encontró Maravilla, que he ido varias veces. Providencia, es espectacular. Qué bueno, qué bueno que conozca nuestro país y qué bueno que le de gusto estar aquí, aquí en Bogotá. Bueno, usted es español, nació en Girona. Háblenos un poco para conocer ese lugar del mundo en esta península ibérica. Sí, Girona o Girona, como llamamos nosotros en catalán, es una ciudad de unos 100.000 habitantes situado a pocos kilómetros de la frontera francesa. O sea, tiene una, y esto marca, creo, es una ciudad medieval, es una ciudad que ha conservado un patrimonio histórico extraordinario desde la época de los romanos. Hay románico, hay gótico, hay renacimiento. Por lo tanto, es una ciudad evidentemente histórica, una ciudad cultural, muy equilibrada en turismo, servicios, industria, y por tanto un lugar para vivir muy tranquilo, muy civilizado, con la frontera francesa a pocos metros, por lo cual siempre hay una fuerte influencia francesa en nuestra cultura, en nuestra manera de funcionar. Y sobre todo, una ciudad que impregna este sentido de historia, de cultura, de patrimonio, de identidad, que es lo que a lo mejor ha marcado un poco, que es una ciudad con muchos historiadores y muchos archivistas. Que acerca al mar, más o menos, ¿cierto? Estamos a unos 50 metros de la frontera y unos 30 kilómetros del mar, por lo cual estamos en una situación muy cómoda y muy correcta. Claro, ¿cómo es su hogar, cómo es su hogar allá? ¿Vive allá? Yo viví muchos años allá, empecé a trabajar y nací allí, trabajé hasta los 30 años allí en Girona, luego fui a trabajar a Barcelona, donde me quedé ya definitivamente a trabajar, primero en el Ayuntamiento de Barcelona, luego en el Gobierno Autónomo de la Generalitat, y finalmente en los últimos años en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Escuela de Archivística, donde he desarrollado en los últimos años profesionales. ¿Cómo fue su niñez, Ramón? ¿Cómo fue esa interacción con sus padres? ¿Qué recuerda? ¿Qué es lo que más añora esa niñez? De la niñez, yo recuerdo, claro, veníamos de la niñez de una posguerra terrible, claro, España, acaba la guerra civil en el 39, hay una represión política tremenda, y una sin el 51, además una zona como Cataluña, muy reprimida por el régimen franquista, tanto por la ideología en aquel momento en Cataluña, previa a la guerra imperante del republicanismo de izquierdas, como el tema del catalanismo político, la lengua catalana, pues viví una niñez feliz, pero consciente por parte de mi abuelo, que era un republicano, de que éramos objeto de una represión cultural, porque el catalán estaba prohibido hablarlo, cuando era nuestra lengua materna, era nuestra lengua familiar, ¿no? Y por lo tanto recuerdo una niñez tranquila, feliz, recuerdo una sociedad con muchas limitaciones, con mucha precariedad, mucha escasez económica, nosotros íbamos frecuentemente a Francia a comprar productos de más calidad, porque España estaba aún recuperándose del impacto de la guerra civil, y luego había habido la guerra mundial en Europa, en el año 45, por lo cual yo nací en un periodo de recesión económica, de, no diré pobreza, porque tampoco fue así, pero sí de sobriedad en la vida, y eso también te educa, muy influido por un abuelo republicano, de izquierdas, progresista, y con un papá, no es persona excelente, pero muy dedicado a la empresa, a trabajar, a levantar a la familia de cinco hermanos, entonces, es una niñez presidida mucho por una mamá, que es la que se cuida de ti, se te ocupa de ti, y un abuelo, que es el que te marca definitivamente a nivel ideológico, a nivel de persona, que es la persona que te influye más y que te... Aparte de lo demás, pues cuatro hermanos más, una familia, en este aspecto diría que feliz, la familia tranquila, bien avenida, y en este aspecto sí que, tengo que decir que tuve una niñez espléndida, y como mi papá pudo rápidamente posicionarse económicamente, pues al cabo de pocos años, ya tuvimos una situación económica buena, de manera que todos pudimos estudiar carreras universitarias, desarrollarnos, y por lo tanto, en una ciudad que, insisto, era perfecta para vivir, por este tamaño perfecto de 100.000 habitantes, tiene todos los servicios, pero a la vez no es una gran ciudad donde moverse y desplazarse tiene tantas... ¿Qué es lo que más le gustaba hacer en su niñez y ya después en su adolescencia, Ramón? Yo a mi niñez lo que más me gustaba era jugar al fútbol, tenía una auténtica obsesión por jugar al fútbol, incluso de pequeño yo decía que sería futbolista, incluso jugué, hasta los 17, 18 años jugué al fútbol, que fue mi gran pasión en el fútbol, y los estudios, porque mis papás en esto eran muy estrictos, en el sentido de que se tenía que cumplir todos los estudios, y luego tuve una lesión, bueno, me rompió el menisco, ya no dejé de jugar al fútbol, e entré en la universidad, y allí acabé la universidad de 1900 a 1975, que murió el general Franco, murió el dictador, con una politización extraordinaria, entonces me fui a estudiar a Barcelona, y es un periodo de mi vida donde tomo conciencia de los valores democráticos, del pensamiento, digamos, de izquierdas progresistas, de la reivindicación de una democracia para España, bueno, allí es donde un poco conectas con personas ya muy formadas, profesores muy politizados, una gran trayectoria, que te influyen decisivamente en la conformación de tu manera de entender el mundo, los derechos humanos, la cooperación, la solidaridad, el asociacionismo, que es un tema que a mí me ha interesado muchísimo, entonces allí en la universidad entra un Ramón Albert determinado, aún muy joven, muy marcado por el deporte, por el fútbol, y sale a los 21 años otro Ramón Albert, pues, politizado, consciente, con un conocimiento del país, con una conciencia histórica, nace otra persona, no diré si mejor o peor, obviamente, una evolución típica de la transición política española, de una dictadura, una democracia que nos marcó, a los que ahora tenemos entre 60 y 70 años, nos marcó muy fuertemente. Claro, devolviéndonos un poco, porque ya vamos a ir como a toda esa etapa académica que lo formó a usted, me llama mucho la atención que habla de su abuelo, habla de su papá, de su mamá, de sus hermanos y de su abuelo, era abuelo materno, paterno, y digamos, esa figura del abuelo, ¿en qué influyó en usted como persona? Era el abuelo materno, en mi caso se produce un fenómeno, que se casan dos personas de los dos bandos de la guerra civil, digamos, mi papá, que por razones familiares le habían asesinado a un hermano, etc., se manifestó más a favor del franquismo, porque pensó que era el orden, que acababa un poco con lo que ellos entendían que era el desorden de la república y de la guerra, y mi mamá, que venía de una familia republicana. Entre ellos pactaron no hablar de política nunca, para no crearse. Entonces, en casa no se hablaba nunca de política, porque era un tema tabú, porque era un matrimonio hiperunido, mis papás celebraron los 65 años de matrimonio, por lo cual esto explica más una placidez, un respeto y un cariño brutal, pero siempre mantuvieron sagrado que en casa no se hablaba de política. Yo era el único que rompía a veces este principio, que a mi papá le irritaba profundamente, más naturalmente al otro extremo del pensamiento, muy influido por el abuelo, que él quiso a los nietos, no a mí solo, no, a los diez nietos, quiso educarnos en lo que él creía que era más justo, él era profundamente antifranquista, estaba totalmente en contra de la dictadura. Entonces, él nos inculcó el amor por la lengua catalana, lectura, sobre todo, muchos libros en catalán, muchísimos para contrarrestar esta presión que había contra la lengua, el tema de la democracia, el tema del pensamiento pobrecista, la solidaridad, y a veces los nietos lo hablamos, los diez, ¿no?, estamos chapados al abuelo, parece mentira el hombre, como tuvo una capacidad brutal de llevarnos a un territorio que para nosotros también era más claro porque nos hablaba de unos valores muy mejores que los que nos planteaba el franquismo, donde no se podía votar, dictadura de vez en cuando, ejecuciones sumarias, no había libertad de expresión, no había libertad de prensa, entonces la alternativa que podía plantear mi padre política no nos interesaba en absoluto a jóvenes que buscábamos otros modelos. Y aquel abuelo fue providencial y vivió los suficientes años como para poder hacer lo que él creía que era su obligación, que era educarnos en estos valores democráticos. En aquel momento no eran los imperantes de la sociedad ni tampoco los que te daban en la escuela, era una escuela sumamente franquista. Llegábamos y teníamos que cantar el himno nacional, pero no el himno nacional como podemos cantar aquí, en Colombia, el de la ciudad o el del país, que es el de todos, no, no, tenías que cantar el himno de los que habían ganado la guerra. Entonces tú no lo sentías, tu himno, era el himno de los ganadores, ¿no?, firme, se tenía que levantar la mano hacia arriba, un saludo fascista, una educación fuerte, muy dura, que ha marcado a mucha gente en España, esta represión, sobre todo a nivel de la mujer, la mujer en casa, cuidar niños, había una educación para la mujer para que aprendiera a coser, una mentalidad totalmente decimonónica, atrasada, que impregna España desde el año 40 hasta el año 75. Otra cosa es que en los últimos años ya había una contestación democrática al franquismo que hizo que por sí mismo cayera sin necesidad de ningún bloque de Estado, cayó por inadmisión, porque ya la juventud de la clase media, ya no, ya no, los postulados franquistas no los aceptaban. En un caso ya más, hay mucho a Francia, ves otros modelos democráticos, otra manera de funcionar, y aún te reafirma más, que España era una excepción dentro de una Europa democrática. Claro. Su mamá, digo, ama de casa, ¿no? Se dedicó al hogar. Mi mamá era maestra, pero al tener cinco hijos, con mi papá pactaron este acuerdo, que a veces ella tenía el momento en que se había hecho bien, ¿no? Pero bueno, sí, digamos, pactaron que ella dejaba de hacer de maestra. Mi papá, al estar en un buen cargo en una empresa, se ganaba muy bien la vida, y eso sí que se podía permitir el lujo, no trabajar nadie más que él, ¿no? Y en esto sí fueron muy clásicos. Y mi mamá en esto a veces dice que a lo mejor, mi mamá aún vive, el día 15, yo me voy el martes, celebraremos 100 años, mi mamá celebrará 100 años, o sea, lúcidos, 100 años magníficos, está de una forma mental fantástica, un lujo. Y ella dice a veces que se arrepiente de haber dejado la enseñanza de maestra, porque es muy bonito criar hijos, pero que llegó un momento en que cuando éramos mayores, luego se encontró un poco también, un poco un cierto vacío, ¿no? Como era una gran lectora, y es una gran lectora, lleno este vacío leyendo muchísimo, todo el día leía, me acuerdo que ibas de la casa y te la encontraba en el sofá leyendo, ¿no? Entonces, bueno, pero en este aspecto, bueno, pues sí, ella fue un referente para nosotros. Entonces, papá aportaba la seguridad, muy cariñoso, cuidado, una persona cariñosísima, una excelente persona, cuidado, ¿eh? Pero era mamá la que estaba el 80% del tiempo en casa y con quien teníamos cualquier pequeño problema lo resolvíamos con mamá, ¿no? Claro. Entonces... Sí, Ramón, ese tema de que fue como un acuerdo con papá y mamá decir, bueno, te dedicas a los hijos y pues yo me dedico a la seguridad, a traerlo del diario, o mejor dicho, ese era como ese acuerdo que hubo, pero también lo que comentaba usted en esa época de la dictadura del franquismo también dio pie para que las mujeres se dedicaran a eso, al hogar, ¿no? Sí, sí, claro. Además coincidía mucho con la mentalidad de la época. Si mi mamá hubiera querido trabajar, ya hubiera podido trabajar, pero hubiera tenido, no tiene problemas, pero hubiera tenido que hacer una pelea muy dura para trabajar, porque a la mujer se le permitía trabajar básicamente en el ámbito, digamos, sanitario, de enfermera, y en el ámbito educativo, de maestra. Y esto era el gran ámbito de desarrollo. Luego, con el paso del tiempo, esto va mejorando. Pero tenemos que situar que mi papá y mi mamá se casen al año 1948. Y entonces, en aquel momento, es pleno franquismo, es autarquía España desconectada del mundo. España no tiene relaciones con nada. Hasta el año 50 y pico, que tiene relaciones con la Santa Sede y con Estados Unidos y las bases americanas, España es un país que tiene como si estuviéramos la PES, es decir, Europa ha salido a la Guerra Mundial, han caído las dictaduras. Italia, Mussolini, Alemania, el nazismo, hay una recuperación democrática y económica y España pasa a ser una excepción con Portugal y Grecia. Quedan tres dictaduras en el sur, que somos los apestados, digamos, un poco de Europa, ¿no? Entonces, el clima tampoco era para que una mujer hiciera grandes, heroicidades, y menos si tienes cinco hijos. Cada dos años tienes un hijo, pues tampoco estás para... Pero ahora sí, con perspectiva, pero sí, mi mamá, cumplió los canones de la época. Pues la sociedad iba por aquí, pues ella, se adaptó a la situación, fue pragmática, se conoció mucho a una mujer muy posibilista, muy de hacer lo que es posible hacer. Pues, bueno, fue feliz también, ¿eh? Pero ella piensa que a lo mejor cuando éramos mayores haber podido ir a trabajar. Yo luego ya estaba muy marcada esta situación de que mi papá trabajaba y aportaba dinero y mi mamá cuidaba de los hijos y de la casa, ¿no? Entonces, ya supongo que cuando lo pudo hacer que a los años 60 y pico o 70 ya era muy difícil hacerlo. Y la edad también te marcaba. Claro. Como es la vida de ella ahora, dice que tiene 100 años, bienvenido, lúcida, ¿cómo es esa relación? Me imagino que muchos nietos, una familia grande. Sí, somos cinco hijos, nueve nietos y cinco bisnietos. Hace pocos días nació la última bisnieta. Y sí, sí, una familia amplia porque además es muy propia del franquismo. ¿no? de natalismo, una influencia religiosa brutal, se tenía que tener todos los hijos que Dios quería y entonces las familias, nosotros éramos cinco, pero yo tenía unos vecinos delante que eran ocho y otros catorce. recuerdo la calle familias de doce, de diez, ocho, porque era la idea franquista de todos los hijos que Dios no se los tenemos que recoger y natalismo porque veníamos de una guerra civil donde había muerto un millón de personas, muchos hombres. Entonces, el franquismo se encuentra con falta de obra e inicia una política natalista brutal tan fuerte que luego resultó que había un exceso de hombres y muchos fueron a trabajar. Alemania, se fueron a trabajar a otros países porque no había trabajo para todos porque hubo un boom demográfico en los años cincuenta y sesenta brutal, multiplicación brutal de la población. Bueno, ya está esa etapa de adolescencia, ya el fútbol quedó atrás, ¿por qué? Pues la lesión. ¿En qué momento, dice usted, quiero estudiar historia? Yo cuando iba a la escuela ya a mí siempre me habían gustado dos asignaturas. Yo había tenido siempre una gran aversión a las matemáticas y a la física y química. Las aprobaba porque me tocaba pero me ponía de mal bueno. A mí me gustaban extraordinariamente ciencias naturales, geografía e historia, las tres asignaturas que más me gustaban. Y tuve la suerte en el instituto de tener un profesor que era muy bueno en historia. Era un hombre que explicaba las clases con una gracia, con curiosidades. Era un hombre que no tenía tecnología en aquel momento, en los años sesenta, pero tenía una capacidad de comunicar extraordinaria y yo ya salí convencido de que quería hacer historia rompiendo con esto una idea de mi papá que él quería que yo estudiara arquitectura urban o ingeniería para poder ir colaborar en la empresa de construcción en la que él era director general. Pues aquí sí que hubo cierto, no diré roce, él lo respetó, pero sí que le disgustó porque su idea era que yo, que era el hijo mayor, pues siguiera un poco su línea. El día que le dije que estudiaba y que quería estudiar historia se preocupó sobre todo porque recuerdo la frase que le dijo a mi mamá, cuando yo, bueno, primero yo se lo dije y a mí se quedó muy trastornado, muy apianado, antes se lo había explicado a mi mamá, que ella me dijo oye tu papá cuando le expliques que le hagas de historia, espérate que un día que esté de buen humor se lo cuente. El día que mi papá llegó de la empresa a eufórico, envió a mis hermanos a jugar a la calle y le dijo mira Ramón tiene que hablar contigo y ¿qué te pasa? hijo dime, no, pues mira papá que voy a estudiar historia, historia, que me dijo sí, me gusta, pero no, hombre tú tienes que hacer arquitectura, tienes que hacer ingeniería, no papá, yo voy a decir historia que me gusta. Se quedó así serio y mejor o no tú mismo y se fue y mi mamá luego me dijo uf, tiene un disgusto de muerte y me ha dicho que vas a pasar mucha hambre, que vas a pasar muchas penurias en tu vida estudiando historia, ¿no? Entonces el curioso que luego con el tiempo mi papá lo había hablado, me decía es curioso que el hijo que más me ha disgustado haciendo una opción de formación o dos economías, las dos chicas maestras, mi hermano pequeño me siguió a mí si estudió arqueología, dice es curioso que el que más disgustos me ha dado luego es el que más satisfacción me ha dado porque has escrito libros, has hecho conferencias, has viajado por el mundo, nunca pensé que desde el mundo de la historia luego de los archivos pudiera emerger un trabajo sólido y una carrera profesional, por lo tanto, le reforzó en que hay que respetar y esto lo he hecho con dos hijas, respetar la opción que toman profesional, ¿te parece que si ganan mejor la vida, peor? No hay nada peor que el domingo por la noche pensar qué desgracia mañana que voy a ir a trabajar y esto puedo decir que yo después de 40 años me levanto por la mañana el lunes de un humor excelente para ir a trabajar si hace falta para hacer algún proyecto porque hago aquello que me gusta y esto es importante, esto es un mensaje que a mis hijas mi ex también quería que hicieran algo pues economía, algo que le parecía informática, algo que fuera productivo, ¿no? Y al final uno tiene que escoger pues lo que le gusta, pues dedicarse al mundo del periodismo, de la comunicación como ustedes, ¿te ganarás mejor, peor de la vida? No lo sé, a lo mejor sí, pero seguramente disfrutas haciendo el trabajo, que no otro, que a lo mejor será por opción familiar, estrategia económica, pero ser economista, ser profundamente desgraciado aunque te ganes la vida, pues tampoco me parece todo esto, he podido conciliar mi pasión profesional con un trabajo que me ha permitido ganarme la vida, como para Néstor y el reconocimiento que hay por esa labor tan importante porque se ha entregado mucho el tema de ser historiador que está relacionado con lo que lo conocemos acá en Colombia ser archivero, ¿no? Gestor de documentos que es algo que me parece espectacular, que todos somos, lo reconozco personalmente, yo soy muy desorganizada, el solo hecho, o sea, cuando un computador o un dispositivo nos da como esa facilidad de guardar cosas, de ser un poquito más desorganizados, pues a veces no lo somos, hablemos un poco de eso porque también me llama mucho la atención lo que dijo en el programa el día de ayer en la mañana que su papá lo que nos acaba de contar quería hacer que usted fuera arquitecto y usted le dice pues el arquitecto construye casas pero el archivero, el gestor documental lo que está haciendo es construyendo memoria que eso es también de resaltar y más esta labor que usted también le ha enfocado mucho con el tema de los derechos humanos, entonces hablemos de esa relación de ser, o sea, usted llegó a estudiar historia pero como ya después se fue enfocando en ser gestor de documentos. Sí, efectivamente, yo estudié historia cuando acabé la carrera el año que yo era franco en 1975 que había la carrera, a mí me gustaba mucho Barcelona vivir muy bien, me gustaba mucho y pues sea la vida de estudiante bueno y todo lo que tocaba hacer en la época pero yo quise volver a Giron a mi ciudad porque yo creía que era una ciudad que tenía un gran potencial y los que estudiábamos decidimos volver todos aunque en aquel momento no había comparación Giron era una ciudad de provincias discreta con unas posibilidades de trabajo relativas y Barcelona tenía una ciudad abierta al mundo todo con un potencial yo volví porque en aquel momento en la carrera había una obligación para ser retirada pero es un error que era un trabajo final en la licenciatura que eran los 5 años de carrera al acabar hacías un trabajo de investigación con la tesis de licencia entonces yo era obligada entonces yo que me gustaba la historia entré en el archivo municipal de licenciatura natal para hacer el trabajo final y allí fue cuando vi el potencial que tenían los archivos el archivo aún estaba medio desorganizado el archivista era un señor pues que trabajaba de profesor de instituto iba dos horas por la mañana por tanto una atención relativa entonces yo fue en aquel momento en que descubrí el potencial del archivo que además conectaba mucho con el movimiento de recuperación histórica que se vivía en Cataluña y en España a la caída de la cultura franquista hubo como 10 años de pasión por la historia nos habían escondido el pasado nos habían intentado tergiversar la retrospectiva histórica entonces había una gran pasión por conocer el pasado entonces entroncaba la reivindicación política de democracia en aquel momento con el deseo de conocer el pasado reciente y ver qué había pasado por qué se había producido la guerra por qué había una dictadura cómo podíamos ser una sociedad más justa y igualitaria entonces entroncaba mucho los ideales políticos con la historia y esto llevó a conocer el archivo como un espacio de historia de memoria de identidad de patrimonio yo ya cuando acabe la tesina yo le dije a mi papá yo me dedicaré a la archivística a la que pueda y efectivamente al cabo de pocos meses este señor se jubiló convocaron la plaza de responsable del archivo de la ciudad de Girona me presenté a las oposiciones me preparé un año estudiando las gané pero ya inicié por aquí mi carrera archivística en Girona Barcelona ya me dediqué a partir del año 78 ya me dediqué absolutamente solo a historia y archivos que compaginando no es lo mismo pero son primas hermanas las dos las dos carreras digamos claro que tan difícil es que tan difícil es llevar a cabo esta carrera este oficio también tan importante usted llega y le fascina y dice esto necesita más organización un archivo tiene que tener digamos como todo ese empeño para realmente organizar toda una historia documentar todo muy bien ¿cómo es ese proceso y qué tan difícil es? y yo Chepé digo a los alumnos de la universidad les hago una broma les digo que la archivística la archivista es la única profesión que el día de tomar posesión de tu trabajo tienes 500 años de trabajo pendiente ¿no? y es verdad porque yo cuando llegué a Girona el director del archivo me dijo mira yo no he tenido tiempo aquí hay documentos desde 1250 que era el año 1978 tú mismo me dio un golpe a la espalda cariñoso y me dijo bueno y hay pergaminos hay fotografías me dijo tú mismo ánimo de ver si lo organizas entonces te encuentras de golpe por razón que tomas posesión de un trabajo y tienes en este caso 700 años de trabajo pendiente tienes que organizar los libros de actas los pergaminos planos mapas títulos de propiedad desde 1250 y pico que se constituyó en el municipio de Girona y que se había conservado en Venezuela entonces te encuentras por una parte tienes que atacar este desafío histórico de realizar el pasado con también plantear la archivística como profesión del futuro en el tratamiento de los documentos digitales es una profesión que tenemos que mantener el equilibrio entre la historia la memoria la identidad del patrimonio que es el pasado con la transparencia el acceso a la información la eficiencia el gobierno digital que es el presente yo siempre digo de otras maneras que son dos caras de una misma moneda porque organizando los archivos administrativos actuales usualmente en soporte digital estamos prefigurando también los archivos históricos del futuro los compañeros que trabajan en el archivo de Bogotá o en el archivo general de la nación al tratar con los administrativos no solo están haciendo gestión documental que hablamos sino que también dentro de 100 años en Colombia en la ciudad de Bogotá tendrán unos archivos espléndidos porque no serán el resultado de la casualidad de lo que se ha conservado en medio de avatares históricos de destrucciones de incendios de problemas de atentados sino que conservaremos aquello que hemos planificado que será la documentación como testimonio y espejo de cómo era la sociedad de Bogotá en los años 2020 2030 y esto para mí es lo más apasionante de la profesión este sentido de balanza de equilibrio entre estos dos grandes desafíos que son atender a la memoria histórica atender al patrimonio a la historia y suministrar esta información para el ciudadano y para los investigadores con también atacar el reto actual que es la gestión documental y dentro de la gestión documental para mí lo más el reto más importante es la preservación digital usted aquí detrás tiene unos CDs y tal bueno esto dentro de 100 años lo podremos leer este programa lo podremos ver dentro de 50 años o la obsolescencia tecnológica la conversión de formatos la migración habrá impedido hacer eso yo creo que uno de los grandes interrogantes en estos momentos de de la memoria de la humanidad es si en un pergamino en un documental del siglo XVI ha aguantado 300 400 500 etc la pregunta es este estos CDs que usted tiene detrás los vamos a leer dentro de 30 años tenemos las máquinas tenemos la tecnología habremos migrado los contenidos esta producción extraordinaria que hacen ustedes desde la radio que ocupa tanto espacio en la memoria lo podremos guardar todo tenemos que aplicar sistemas de valoración y ver qué vamos a guardar y qué vamos a destruir para poder contener mínimamente y esto es algo que a veces les digo a mis alumnos se puede dar una triste paradoja de que seamos capaces de leer un pergamino del siglo XIII no podamos acceder a un expediente del año de 30 y aquí es un desafío donde los archivistas y los tecnólogos tenemos que trabajar juntos porque es un desafío que afecta a todo a la memoria a la historia pero también a la seguridad jurídica de las instituciones por tanto lo pongo en le doy énfasis porque creo que es muy importante desafíos muy importantes que yo creo que usted más que nadie lo sabe esos desafíos entre los archivistas y los tecnólogos como nos lo estaba diciendo Ramón digamos esta relación de lo digital de lo digital con esos archivos que usted nos hablaba que estaban en cartas pergaminos todos esos escritos esas fotografías realmente cómo puede ser todo desarrollarse todo esto para que finalmente se logre un archivo digital que estamos pues en este mundo donde todo tiene que ver con la tecnología Sí, aquí estamos en un momento de transición en que tenemos un patrimonio básicamente consolidado en papel y en pergamino desde en Europa desde el siglo XIII aquí más desde el siglo XVI XV en que para preservar bien este patrimonio organizarlo bien la copia digital es simplemente una medida de seguridad para garantizar su acceso y su preservación y aquí las tecnologías nos ayudan pero básicamente a cumplir con este doble objetivo de preservar bien este patrimonio y hacer acceso a la ciudad que la gente a lo mejor no sea necesario que vayan al archivo real de la nación para consultar pues el fondo de negros y esclavos porque ya está digitalizado está en la red y lo puedes hacer desde tu casa tranquila pero luego viene a la parte 2 que es que actualmente ya mucho documento nace digital lo generamos bajo un enfoque digital bajo la forma básicamente de la administración de expedientes electrónicos donde aparecen nuevos instrumentos que hasta ahora no habían sido utilizados por la archivística los archivos pues recogíamos documentos los clasificábamos los ordenábamos hacíamos una descripción protegíamos estos fondos ahora nos encontramos que en el ámbito de archivos digitales necesitamos conocer la firma electrónica la firma manuscrita se sustituyó por una firma digital esto es un cambio la digitalización ya no es una digitalización de pura seguridad es una digitalización certificada que genera copias auténticas de documentos que habían nacido en papel temas de modelos de metadatos temas de roles y permisos para acceder a la información en qué formatos vamos a trabajar word html pdf jpeg tif tif o mp3 temas de preservación digital aquello que guardábamos en un edificio de archivo en unas estanterías con los armarios utilizados en condiciones ahora lo guardaremos en repositorios seguros de confianza con teras y teras de información y esto es un desafío en el que el archivista tiene que aprender a trabajar en cooperación con muchos otros interlocutores así como en el tema de documentos archivos tradicionales el archivista podía trabajar con una gran autonomía independencia de acuerdo en apoyo de la tecnología pero era como muy soberano ahora tenemos que trabajar de manera ineludible con tecnólogos con expertos en organización con auditores con juristas con expertos en modernización entramos a un escenario que una profesión tradicionalmente que se había nutrido mucho de su capacidad de organizarse tiene que romper esta frontera y abrirse a otras profesiones porque el proyecto de gobierno digital de cero papel como queramos llamarlo es un proyecto cooperativo es un proyecto interdisciplinario es un proyecto en el que concurren muchos muchos profesionales y esto es de los temas que actualmente en el ámbito educativo hacemos mucha insistencia las herramientas tradicionales de la archivística tienen que adaptarse a todos estos requerimientos de esta transición digital que estamos viviendo actualmente claro Ramón en su experiencia personal me imagino no sé porque usted dice tenemos que rodearnos los archivistas de otros profesionales los abogados los tecnólogos ingenieros de sistemas en fin pero en su experiencia ha tenido que aprender actualizarse ha tenido que meterse en ese mundo de la tecnología porque puede que un tecnólogo un ingeniero le dice no eso no se puede hacer no 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 pues ya como sabe tiene el conocimiento si se puede hacer eso se puede archivar de esta manera ha tenido que digamos capacitarse en ese sentido si el archivista hoy en día yo digo que el archivista actualmente es el humanista del siglo XXI porque claro tenemos que tener el conocimiento clásico pero yo soy capaz de leer un documento del siglo XIII se valeografía se latín que es muy raro que alguien se vale no hablo latín pero sé traducir un documento del latín soy capaz de interpretar un pergamino una fotografía es decir tienes un conocimiento de archivística clásico digamos pero a la vez has tenido que aprender un mínimo de derecho administrativo y régimen jurídico porque te riges por leyes leyes de archivos leyes de transparencia leyes de gobierno tienes que tener unas nociones importantes de tecnología para saber si lo que te dice el tecnólogo es posible o no es posible tienes que saber una parte también de temas de dinamización cultural no olvidemos que los archivos son también grandes centros de proyección de la cultura y que hay un elemento que hemos olvidado detrás de la fascinación por la tecnología hemos olvidado que los archivos debemos ser dinamizadores culturales y que podemos utilizar los documentos para recurso didáctico por ejemplo en las escuelas para exposiciones para publicaciones para conferencias o sea que cada vez más el archivista se dibuja como un profesional muy polivalente que tiene que recurrir a muchas disciplinas para integrarlo en un conocimiento y poder responder a los requisitos y esto que es lo que harán haremos con los compañeros de la universidad distrital el lunes lo pondremos hecho de la mesa perfiles y competencias lo que antes servía para un archivista hace 20 años sirve ahora para un archivista ¿a qué modelo formativo tenemos que ir? a lo mejor tenemos que ir a una formación básica en una archivística integrada y luego haber especializaciones en preservación digital ¿no? en dinamización cultural en archivos de audiovisuales algunos países empiezan a tomar este modelo entonces no es un tema baladí es un debate muy importante porque al final somos custodios del patrimonio documental de la nación y esto es un tema que es muy importante que tomen los políticos conciencia de que errores en este sector son errores de una gravedad extraordinaria si hacemos mal las cosas no guardaremos el patrimonio que tenemos que guardar no tendremos la historia que tendríamos que tener no conservamos la memoria y esto le da una trascendencia a la procesión muy importante claro cuando usted ha hecho pues todo este trabajo a lo largo del tiempo Ramón me imagino que se ha encontrado con muchos documentos que le ha sorprendido o fotografías bueno no sé cuál de esos me imagino que ha sido muchos pero cuál de esos que usted está revisando y usted diga esto esto es en serio esto pasó o esta foto es espectacular o este pergamino no sé puede hablarnos de uno dos o tres que le haya sorprendido realmente y de qué tiempo a ver es difícil singularizar porque hay tantos documentos importantes que continuamente van y esto es una de las pasiones del archivista y del investigador estás descubriendo abres un legajo abres una cartera por nadie en 50 años y aquí encuentras auténticos tesoros ¿no? yo siempre digo que los archivos encierran historias extraordinarias que merecerían películas o algunas de ellas ¿no? yo de recuerdo de recuerdos impactantes le diré dos uno cuando trabajaba en el archivo municipal de Girona me acuerdo que la ciudad tiene vi que en unos libros si la encodernación de los libros de actas el gran libro cuando se reúne el ayuntamiento y se lacta del plenario con el alcalde en este caso la señora Claudia con todos los regidores de la ciudad se genera un acta de la reunión y esto se guarda y es un tesoro porque es el documento más importante en unos del siglo XIV y XV me fijé que a la cubierta que era en pergamino vi que por dentro había como letras en otro alfabeto diferente me lo miré y eran el alfabeto judí a partir de aquí tiré del hilo y descubrí que cuando habían expulsado a la comunidad que durante muchos años la comunidad judía de Girona muchos de ellos eran encuadernadores cuando el ayuntamiento o la municipalidad les encargaba de encuadernar un libro agarraban algún documento que tenían ellos de pergamino antiguo que ya querían que no era útil y lo reaprovechaban como cubierta con lo cual habían ido reaprovechando Abraham Vives Isaac Maimo los encuadernadores que eran los que hacían este trabajo con el encargo del ayuntamiento había centenares de libros con documentos hebreos escritos en hebreo alfabeto hebreo que habían luego descargado un experto y aparecieron 1250 pergaminos hebreos de los siglos XII, XIII y XIV que se salvaron después de la expulsión de los judíos de España de 1992 porque se habían reaprovechado para encuadrar esto sería una historia la otra es que en un juicio cuando ya estaba en Barcelona un compañero sabía que a mí me interesaban temas relacionados con el papel de la mujer en el siglo XV 1400 y pico una mujer se presenta ante el juez alegando que tiene diferencias irreconciliables casi irreconciliables con su marido y que quiere divorciarse entonces en 1400 y pico y el juez llama al marido y le pregunta que que ocurre y ella le expresa los las ante él los llama y delante de él ella dice todo aquello que hace que no le gusta y dice una cosa brutal en 1430 y pico le dice es que te quiero recordar que yo no soy un objeto le dice yo soy una mujer y todo el día me tratas como un objeto con pretensiones sexuales y la mujer le suelta esto en 1400 y pico a un hombre y le dice la palabra de que ella no es un objeto que ella no es una cosa que se pueda usar que ella es una mujer y que le pide respeto y el hombre le pide perdón y al final se reconcilia delante de un juez y dices claro entonces ves la historia del feminismo que parece que la mujer cada vez ha ido mejorando no no que esta mujer hiciera esto en el siglo XV luego investigue y se ve que la mujer mediterránea en el siglo XV tenía un peso y tenía una autoridad y tenía una autonomía en la vida familiar es lo que con la historia ha ido no es aquella idea que tenemos de que la mujer ha ido mejorando su situación es mentira en el siglo XV esta mujer era capaz de plantar de plantar un proyecto porque le parecía que su marido no la trataba con el respeto de vida en el 400 y pico por tanto o en la época de la república los años 1930 31 32 hasta la guerra civil española la mujer tiene unos niveles de libertad y de autonomía importantes luego viene el franquismo y acaba con esto también es una lección de historia de que la reivindicación de la igualdad de género políticas de género por desgracia no ha ido mejorando con el tiempo tiene caídas históricas y vuelve a recuperarse y esto en este momento me interesó Gregó Vixi había una persona que había estudiado las berçalonesas en el siglo XV que explica esto el papel de la mujer cuida de la casa los hijos pero también tiene un papel influyente fuerte y que con el derecho catalán le ampara muchos de los derechos a la mujer en el hombre estos son cosas los dos casos me parecieron llamativos claro interesante el último que uno siempre piensa que en los siglos pasados era donde la mujer era sumisa y tenía que acatar todo lo que diga el marido pero bueno eso que usted consiguió interesante ¿no? si, si no, no la mujer esta no estaba dispuesta a acatar lo que diga al marido bueno yo quiero remitirme o preguntarle acerca de esos cuidados que debe tener un archivista esos cuidados para su salud ¿no? porque eso también es muy importante ¿no? todo en el momento que ustedes sacan un documento que es un documento que debió estar ahí mucho tiempo y que al abrirlo tiene polvo ¿qué cuidados deben tener? porque eso también me imagino cuando se capacita o se educa a un futuro archivista se tiene que tener en cuenta si realmente los documentos actualmente hoy en día realmente ya han pasado por un proceso de limpieza de tratamiento hay un sistema de climatización pues de temperatura y humedad y hay sobre todo ahora muy mucho y esto nos ayuda mucho tratamientos preventivos hay empresas dedicadas a la desinsectación a la desratización a la desinfección porque claro hay documentos hay documentos que tienen manchas de humedad pero otros tienen hongos otros tienen alguna variante que aconsejan en el momento de iniciar el tratamiento estos documentos la gente tiene que ir con mascarillas guantes unas batas y como estos hongos se pasan a una velocidad brutal cuando ha habido problemas de este tipo la gente se tiene que vestir casi como si fuera un buzo y cambiarse constantemente para no trasladar estas estaciones esporas de los hongos a otros sectores una vez viví en un archivo que había un hongo muy 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 nocivo en unos pergaminos al abrirse estos documentos al tratarlos nuevo el cuidado con la mente de hacerlo las esporas a través del aire acondicionado entraron por otros depósitos e infitaron todos los depósitos de un archivo muy importante y costó una fortuna porque más es un esporo un hongo que se pega al documento y lo va manchando se tuvo que limpiar cientos de miles de documentos manualmente por lo tanto sí que es verdad que actualmente hay una ventaja que normalmente antes de ingresar un fondo documental a un archivo se le hace un tratamiento con un auto clave se le pone allí y se hace un tratamiento contra hongos y otros posibles bacterias etcétera y por tanto hoy en día está muy controlado no tanto para afectar a la salud de las personas pero bueno podría ser también una posibilidad de gente que es alérgica y gente de un archivo no podía trabajar porque un mínimo de polvo siempre no hay mucho cuidado que lleves mínimo pero vaya en principio hoy en día con este en este orden que hemos puesto a las transferencias a las 3Ds que llamamos desinsectación desinfección de ratización a los tratamientos preventivos anuales a través de fenómonas a través de tratamientos sobre parásitos animales de todo tipo en principio tenemos garantías de que material documental está en condiciones pero siempre debemos estar vigilantes porque bueno porque la humedad sobre todo es el gran en el archivo de los archivos la temperatura más o menos alta le afecta lo que le afecta muchísimo es la humedad cuando un documento se humedece genera hongo rápidamente y esto es un problema luego que a veces puede afectar a la legibilidad incluso puede llegar a destruirlo porque si no hay cuidado puede llegar un día y está todo manchado el color violeta y es elegible porque aquel hongo se ha apoderado totalmente de un hongo y esto sí que requiere estas revisiones de archivos sin fronteras ahí están muchos países y usted como pues tiene experiencia en este tema ¿cuál cree que es la potencia? ¿cuál país cree que es la potencia en cuanto al tema de archivo? Sí archivos sin fronteras aparece un poco la idea de apoyar a países en situación o ciudades más que las ciudades y archivos en situaciones límites después un conflicto armado después de una transición política un terremoto una inundación es como un grupo de emergencia que ahora tiene 14 países donde está un vino esto nos ha permitido conocer un poco la situación de los países estos momentos digamos a nivel mundial siempre la archivística lo comenté otro día la archivística que había sido la de referencia y la de archivística francesa que había sido la más relevante hoy en día con todo el tema de la gestión de documentos se lo llaman el records management ¿no? cómo gestionar documentos administrativos para el futuro bajo una perspectiva de ahorro de costos de eficacia de eficiencia transparencia la preservación digital cómo guardaremos documentos ahora la gran archivística es por una parte la archivística norteamericana Estados Unidos Canadá y muy innovadora porque su modelo su organización política o social se lo permite la archivística australiana y de Nueva Zelanda son países que no tienen historia detrás nosotros tenemos ventajas tenemos el derecho romano que es muy bueno pero que a veces nos limita toda la tramitología las garantías los documentos ¿no? nos lleva a trámites a veces arduos y pesados ¿no? en Australia y Nueva Zelanda la administración funciona casi como una empresa privada y en esto son mucho más ágiles que nosotros a lo mejor no son tan garantistas como nosotros cuidado en algunos temas hay que serlo pero sí que en temas de normatividad internacional en temas de proyectos de avance de pensamiento avanzado del nuevo enfoque de los archivos como reducir el volumen de los documentos que es impresionante de manera razonable sin perder información toda esta nueva idea del archivo social la explotación de los tweets que aparecen en las redes para utilización también histórica y crear las colecciones todas estas nuevas modas digamos que algunas de ellas han llegado para quedarse son inteligencia artificial aplicada a la transición todo esto viene mucho de Estados Unidos Canadá y actualmente bastante de Australia que son la nueva archivística un poco la emergencia y al cual algunos países pues más o menos vamos siguiendo en lo posible bueno que nosotros tenemos como decía al inicio de la entrevista aquí en la universidad de Estrital este proyecto de curricular de archivística y gestión de transformación digital ¿qué perfil para los que lo escuchan a ustedes o lo escuchan a usted en este momento y están apasionados con lo que usted hace ¿qué perfil tiene que tener un archivista? yo creo que la ventana del archivista hoy en día es que cualquier persona de cualquier profesión que le interese el mundo de los archivos puede acceder a ellos sin ningún tipo de problema es decir inicialmente yo soy de una generación los años 80 en España en Europa veníamos mucho del mundo de la historia tú cuando mirabas la matrícula de los estudiantes de la escuela de archivística de la autónoma de Barcelona durante 14 años pues el perfil del 75% venían del mundo de la historia ahora ya vienen del mundo de la filología vienen del mundo del derecho muchos algunos del mundo del periodismo pero incluso viene gente del mundo de la química o de la sociología o de la antropología es una profesión que la puerta de entrada es muy amplia porque la información también es muy transversal y muy plural por lo tanto no hay carreras que específicamente estén especialmente dotadas para llegar a archivos aunque sigo existiendo en mi historia probablemente es la que mejor adapta sin piensas ir a trabajar en archivos históricos pero si piensas ir a trabajar en archivos administrativos en los últimos años hay tecnólogos que estudian archivística y fusionan la metodología de la tecnología con la metodología archivística y son unos profesionales extraordinarios la puerta de entrada es muy ancha y luego como profesión yo creo que es muy apasionante porque tiene muchas puertas abiertas esto es una grandeza y a la vez es una profesión que continuamente aparecen cosas nuevas que te hacen hoy estaba pensando ¿no? la del blockchain la inteligencia artificial la explotación de datos ¿no? cuando te parece que ya has aprendido suficiente ya tienes una metodología consolidada aparecen nuevas opciones que impactan directamente en algo tan importante que pensamos nosotros como es la información entonces somos profesiones condenadas en algún sentido de la palabra a aprender constantemente y a adoptar un nuevo utilaje metodológico para poder enfrentar y por esto es pertinente estas jornadas como la del lunes porque cada 5 o 10 años debemos vernos obligados a cambiar realmente el pensum el programa educativo porque responderá como pasará a ustedes en el mundo del periodismo ¿no? aparecen las fake news la posverdad ¿no? aparecen nuevos elementos en juego que hacen que la formación de todas las profesiones vinculadas al mundo de la información y la documentación estén sometidas constantemente a este reto de actualización y por ahí va por tanto la puerta de entrada muy amplia porque pienso que cualquier profesional puede adaptarse a la archivista la otra es que es una profesión apasionante que tiene que gustar mucho porque no es nada cómoda es una profesión de continuo crecimiento claro ¿cómo es? ya para terminar porque se nos está acabando el tiempo Ramón ¿cómo es su día? y me imagino que es un devorador de libros pero pues dedica también en su tiempo libre a hacer otras cosas ¿qué hace? que yo aparte de yo me dedico la docencia ahora sí dejé voluntariamente la dirección de la universidad para mucho tiempo trabajo doy clases en cinco universidades diferentes de ellas la javeriana aquí en Bogotá me dedico a la investigación mucho escribo mucho leo mucho a nivel personal mi mi afición mis dos aficiones son una es leer está clarísima lo vería todo si pudiera la otra es viajar me gusta muchísimo viajar y la que más horas dedico ahora porque me he disciplinado es a caminar me gusta mucho aquí en Bogotá lo que hago es ir desde aquí en el entorno de la javeriana hasta pues la candelaria y vuelvo que son cinco de ida cinco de volta no está nada más diez kilómetros es muy agradable de hacer pero cuando estoy en casa vivo en las afueras de Barcelona cada día con unos vecinos un grupo hacemos seis o siete kilómetros de montaña y cada día para mí esto es para la salud y sobre todo mentalmente sales te da el aire respiras te mueves en medio de pinos de montañas de ríos y vuelves a casa otra vez con otra deberíamos buscar tiempo a veces es difícil las ciudades es difícil buscar tiempo para caminar para pasear porque nos da una energía y ver fútbol no el fútbol definitivamente es curioso que habiendo sido tan futbolero ahora no soy muy poco algún día llego al Barcelona y al equipo de mi ciudad Girona porque ahora subió a primera división también pero no yo si a veces mis vecinos van a ver el fútbol juntos a un bar para allí todos así en grupo no, no, no voy si un día lo hacen en televisión y me pescan en la cámara lo miro pero he perdido es un deporte que me gusta como deporte pero se ha mercantilizado de manera tan brutal esta gente gana en estas cantidades inmorales de dinero que esto me ha desanimado un poco al ver que cualquier señor que tiene un cerebro de un mosquito pero en cambio juega muy bien a fútbol puede ganar 100 millones al año de euros con una impunidad absoluta y como los no hay nadie que ponga orden en cambio un médico eminente pobrecito está ganando 7 millones de pesos al mes luchando con algo tan importante como es la vida cuando lo pones en este libera un mes y si no debería tener esto no puedo evitarlo sigo pensando que es injusto que una gente por una habilidad con una pelota sea tan hiper rico si no sepa qué hacer con el dinero que en cambio otras personas a muchos otros que hubiera puesto a los médicos como podría poner los docentes en cambio a veces tienen sueldos de una discreción absoluta o para la investigación por ejemplo si desigualdad es la realidad es la realidad tampoco podemos cambiarla o tenemos que intentar cambiarla pero es muy difícil bueno Ramón Albers y Figueras muchas gracias por haber estado con nosotros ha sido un placer escucharlo entrarnos en ese mundo de la archivística que de verdad es fascinante yo creo que todos los humanos tuviéramos un poquito de ser archivistas para poner en orden nuestras cosas y bueno usted un referente muy importante en este sector como archiviero como gestor de documentos y también como historiador muchas gracias por haber estado con nosotros y un feliz día feliz tarde a ustedes ha sido un placer muchas gracias bueno con este buen invitado terminamos facetas nos volvemos a escuchar el próximo lunes de una y media dos y media de la tarde una voz una historia nos dice más que cientos de noticias antes de ser escritor hay una diferencia entre el que lee y el que no lee humorista líder indígena trabajo fuerte duro casi de hombre secuestrado que lo más duro del secuestro es desde el primer día hasta el último músico la fama yo creo que no sirve sino para estorbar o político los colombianos estamos mamados somos el resultado de nuestras experiencias descúbrelas en facetas voces e historias de personajes que podrán